¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy JellyRail y aquí estamos en un nuevo video de Slendytubbies 2 Así es, estamos en Slendytubbies 2 de nuevo ¿Qué vamos a hacer en este...? Ah, se están haciendo un ruido de esos, teletubbies, el morado, se cae los gritos feos ¿Qué vamos a hacer en este video? Pues vamos a... a poner demasiados teletubbies O sea, vamos a activar un hack Que ahí está al lado, que es ese cuadrito, lo puedo quitar cuando yo quiero, ok, no hay problema Aquí está, mira, aquí está la flechita, nos vamos A Spawnlist, Gustar, son las tubipapillas ¿Por qué las pongo? Para que no se acabe, porque quedan como 4, creo Este, no hay problema en lo que estoy haciendo porque... Ah, caray Bueno, déjenme irme para acá Bueno, no hay problema en lo que estoy haciendo porque esta partida la he hecho yo Y he avisado que hay hacks en esta partida, así que no debe haber ningún problema Y también yo no soy un hacker de los que se meten con otras personas en sus servidores para molestarlos No es que sea un hacker, o sea, porque si ya está... Hay personas que dicen, oh, ya te crees hacker, no, no me creo hacker, o sea, nada más eso Una cosa que se hace bastante sencilla, no se usa nada de programación Así que no lo puedo llamar hacker, pero esta cosa se llama hacks, así que pues vamos a decirlo así No soy un hacker yo, para nada Bueno, aquí ya me están persiguiendo Vamos a ponerlos... Me dice estás muerto, significa que prácticamente soy inmortal, por así decirlo, no me pueden hacer nada Porque es algo del hack que estamos usando Vamos a ver, en play as monster Este, aquí te puedes convertir en monstruo Vamos a ponernos en... convertirnos en este Aquí nosotros ya somos un monstruo, por ejemplo Voy con un personaje, son... son 6 en total Conmigo pues, son 6 pues Hay otros 5 jugadores esparcidos por el mapa No quiero ser monstruo, porque no me gusta Bueno, ahí está la casita de los Teletubbies Vamos hacia allá Allá están las tubipapillas, para que no se acaben Vamos a poner ya los Teletubbies Estas son las Tinky Tank, bien, que son estos gigantes Sí, son los que más me gustan Foxy, Freddy, Chica, Bonnie Son las animatronics de Finance and Freddy Ahí están Aunque eso, la verdad, no me da mucho miedo Y este siempre se queda aquí nomás Y los demás ya se esparcieron Ahí están Están buscando a los otros jugadores que hayan... Pues aquí en el mapa Vamos a poner ahora un Dipsy Un Dipsy es este... grandote que está ahí Ahí dice... Oh no, también vienen los de Finance and Freddy Sí, aquí están Ya los están viendo Ahí están los jugadores ya hablando Vamos a poner Tubicraft Que es un Teletubbie pero a lo... Pues a lo Minecraft Este... ahí está Y vamos a poner un Tinky Winky Tank Es como el otro del primero, el grandote Pero más chiquillo Ahí están Ahora vamos a poner... Tinky Winky's No sé cuáles eran ¿Cuáles eran? A ver... Tinky Winky es este morado que está hasta allá Este es del clásico El de los primer Teletubbies Ahora vamos a poner un Skintubbie Ese es Ese es, ese es el de allá Ahora vamos a poner... Rick Astley Este es un cantante famosillo por así decirlo Ya hice un video sobre él Donde está ubicado su easter egg Es este Acá está Y luego vamos a poner a... Pou Creo que es el rojo ¿Dónde está? Ahí está Ese es el rojo Se llama Pou El Pou Lala Ese es el amarillo Este es el amarillo de Lala Dipsy ¿Dónde está? Dipsy Dipsy es este Este verde pero con sierra Y el Custard Pues como les dije, Ethan Pues ese es mi... ¿Es el cómo se llama? Ah, pues sabes Es las mismas tricopillas A ver Si no hablo de repente Es porque no creo que se me esté oyendo Y esos gritos son demasiado fuertes Los tengo en... Es nivel 100 el máximo de volumen, ¿no? Este, pues el nivel... Que tengo es de nivel 5 Imagínense Y soy todavía bien fuerte Si se laggea de repente O es porque La capturadora O por el internet O por tanto Teletubbie que puse Creo que es por tanto Teletubbie Aquí le podemos poner a Kill a NPC Que significa quitar todos De hecho ya... Y ahorita ya no hay nadie Ya como la aplasté No hay ni un Teletubbie Pero aquí los puedo volver a poner Vamos a poner demasiados Vamos a poner más... Demasiados Bastantes Ahí estamos poniendo O sea, ellos ya están en un lugar Refugiados Por así decirlos No sé dónde estén A ver Ahí están todos los Teletubbies Que he puesto Y llevan por los usuarios Los otros usuarios Que están ahí conectados Ah, ahí hay uno de hecho Miren, ahí hay uno Vamos a... No, me da mucha risa la verdad Ahí está ¿Cómo no me da mucha risa? ¿Cómo no me da mucha risa? Pues... Si... ¿Cómo se llama? Pues... Todos... Un ejército completo Persiguiendo un... Teletubbies blanco Poco a poco Poco a poco Déjenme subirle poquito el volumen Un poquitín Porque si no se oiría muy fuerte Y... Les puede causar daño A los oídos Los digo por experiencia Ya que los audífonos Ya se me descompusieron Y... Los... Oídos Los tengo ya... Me duele un poquito No mucho Ahí ya están yendo a la casa Ahí están en la casa Miren Pues... O sea, nada más está uno Ese es uno El que está El chiquito Sí, ya son los grandes Ah, ya se fue Ya se salió Aquí había alguien ahorita Pero no, ya se fue Ahí me quedé atrapado Ahí están ¿Cómo se ve? Sí se ve, ¿verdad? Ahí están todos los Teletubbies ¿Qué es esto que está aquí? Ah, el Teletubbie No hay que se quedó ahí nomás Bueno, pues ¿Cómo la ven? Ahí están los Teletubbies Están ahí persiguiendo a... A los demás usuarios Pues este es el chiste, ¿no? O sea, sí está divertido Pero no hay que meterse en otros servidores A molestar a otros usuarios Que en verdad quieren jugar el juego normal Y pues... Yo soy uno de ellos Que quieren jugar los juegos normales a veces Pero también me gustan Tengo dos... Dos... Partidas Digo, no dos partidas Pues sí, dos partidas, ¿no? Una es la Teletubbies Con la que tengo los hacks Y otra normal Con de juego normal Aquí están, miren Todos los Teletubbies Voy a poner la cámara A atacar A mí no me hace nada A ver A ver, ni me tocan Ahí está aire Pobrecito de este A ver A ver A ver A ver A ver no puedo mover la... ¿Cómo se llama? La flechita Si ven que está parpadeando Es porque no es un error Porque es un error del juego Ahora vamos a... A usarla aquí Y ahorita vuelvo otra vez Ok Ok He vuelto Y pues todos los... Los monstruos La mayoría Más bien Porque tal vez se oyen Se han desaparecido Ahora vamos a activar otra vez Los hacks Cuatro Teletubbies restantes Vamos a poner más Para que no se acabe La partida tan rápido Ahí otra vez me regresó A ver Pum, pum, pum Ahí estamos prendo Todas las Teletubbies ¿Sí? ¿Sí ven? Ahora... ¿Dónde está la casa? Ahí está la casa Ahorita creo que no hay ni un... Bueno, sí están Pero están esparcidas Y casi no hay A ver Ahorita que vea a alguien Se los pongo Y pum Para que lo persigan Sí, acá hay uno Vamos a ponerle Pum, 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 pum Ahí está Ah, caray Pusitan poquitos Ah, no Ya están todos ya Ok Ay, ni quiere matar a mí ¿Sí? No No, no, no Bueno, están aquí esperando Al otro usuario Que está aquí metido Yo digo Sí, ahí está metido Vamos a ponerle Febifoxy Chica de uno A las personas Que le gustó este juego Ya se salió mejor Porque A ver, vamos a ver Vamos a ver Cómo lo perciben No, esas personas Saben escapar Muy bien A mí me mataban Cuando ponían los hacks así Me mataban Ahora vamos a poner Tinky Tank Big Bastantes Me mató Ahí están todos Se pueden bastantes No sé si hay gran límite Ya he puesto unos 300 Una vez Más o menos Y No me dijo nada Ahí están persiguiendo a alguien ya O sea, qué feo Que estén persiguiendo La verdad Sí Le he dicho A alguien ahí arriba Creo A ver Sí, se vio a alguien Creo que arriba Ah, ya están A ver si fue para allá Miren cómo se ve Esa masa gigante De Teletubbies Ya no saben Ya no saben ni a dónde Que se quedan Ahí nomás Ahorita que vean A alguien así Se separan Ambos Vamos a poner Dipses Ahí están los Dipses Ejército Guardias Apúrense A ver Agarrados de la mano Como buenos amigos Ya los vieron Vamos, vamos Me mataron No hay problema Ah, ya está Cómo se ve Extremadamente genial Y aquí los están persiguiendo Bueno pues Esto fue todo En los Teletubbies Es que quiero que se den una idea De cómo son los hacks Y cómo los veo yo Más bien Y pues para que se animen A descargarlo Está muy suave Muy divertido el juego Les voy a dejar el link En la descripción del video Del Teletubbies 2 De la página oficial Para que lo descarguen Y abajo en los comentarios Este Pónganme Cuando quieran jugar No, pues Ahorita puedes jugar No, pues ya les digo O en Facebook En la página de Facebook También se los voy a dejar abajo Ahí es más fácil Pónganme un mensaje Ahí tengo la Ahí activé la opción de mensaje Y ya me lo mandan Y me dicen No, puedes ahorita No, sí, sí puedo Juguemos ahorita pues Y así nos podemos poner en contacto Cualquier juego Avísenme en los comentarios Díganme Juega este juego Juega este juego Y ya lo juego yo Bueno, pues eso fue todo Gracias por ver el video Suscríbanse Denle me gusta si les gustó Y pues comenten El juego como les dije Hasta la próxima Bye